Doña Jimena, le traigo una infusión porque me han dicho que tiene una jaqueca muy fuerte. Así es, aunque no es el motivo porque hace un rato me he encontrado perfectamente. Lo importante no es la causa sino el remedio y estoy segura de que esto le vendrá bien. Se lo dejo. Gracias, Gana. ¿Quiere que le haga un masaje en el cuello? ¿Un masaje? Sí, muchos dolores de cabeza se originan por contracturas que se producen en la musculatura cervical. Ah, pues ahora que lo dices sí que me noto un poco cargada. Está bien, pues relájese. Voy a intentar ser muy delicada pero si le hago daño dígamelo. Estoy en tus manos y nunca mejor dicho. Qué consuelo. Tiene usted muy tensa esta zona. Sí, es que me noto algo agarrotada. Bien, pues voy a empezar por los hombros pero seguiré subiendo hasta la nuca. ¿Le duele? Está bien. ¿Qué tiene ahí? Nada. Doña Jimena sabe que puede confiar en mí. Su secreto no saldrá de estas cuatro paredes si usted no lo desea. Es solo una cicatriz de un accidente que sufrí en casa de mis padres. ¿Y cómo se puede hacer algo así? Eso ya da igual. Siento que te haya impresionado. Sé que es un costurón bastante desagradable. Para nada. Estoy acostumbrada a ver cicatrices. De hecho, me gustaría poder verla para examinarla si le parece bien. No tiene por qué sentir vergüenza conmigo. Está claro que es una cicatriz que se le va a quedar de por vida. Pero bueno, ahora lo importante es que aprenda a aceptarla. Y sobre todo que no sienta vergüenza. Seguiré por aquí. Seguiré por aquí. Seguiré por aquí. Seguiré por aquí. ¡Gracias!